¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Ya de vuelta con otro video. Estoy aquí en el desierto con mi amigo el David Mora. Venimos a rodar. Estamos aquí en la entrada de Rico Suave, que por cierto, ya le pusieron su letrerito aquí, los de palas y senderos. Muy bien, acá. El niño ya hizo de las suyas. Síganlo en su canal de YouTube si todavía no lo siguen. Y pues la idea de hoy era un rolecito suave para arrancar el día y yo voy a aprovechar para hacerles un pequeño review de la GoPro 9, que es con la que estoy grabando en este momento. Nos estamos viendo ahorita en una pantallita que tiene. Se los voy a enseñar muy bien. Se ve bien, ¿no? Y pues ahorita traigo el chesty y traigo también la montura para la visera. Entonces las voy a poner en ambos lugares para enseñarles más que nada el HyperSmooth 3.0 que tiene la nueva GoPro 9 y para enseñarles unas cositas ahí que me gustan más comparándola con la 8. Entonces bueno, vamos a darle. Super view. Ahí estamos, perro. Pues bueno, vamos a empezar a bajar rico suave. Obviamente, como se imaginarán, es una pista suavecita, puro flow. Entonces bueno, ¿estás listo, bro? Listo. Venga, vámonos. Venga, vámonos. viene el brinquito, vamos a darle suavecito ¡Vamos! Uy, papá, qué buenas curvas, güey, qué tal, ¿cómo acá el prack? Fue rico suave, estuvo bastante buena, mucha adrenalina, muy buena, muy perra esa última curva y ahora vamos a hacer esperanza, que también ahí está el letrerito, este es un trail que se hizo como para principiantes, pero si le sueltas puedes ir muy rápido, entonces está buena, ahora yo voy a grabar al David, vamos a ver qué trae, ahí está el letrerito de esperanza, vamos a ir pegados al David perro ¿Estás bien? ¡El huevo! ¡Venga! 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 ¡Ah! ¡Ah! ¡¿Te vimos? ¡Creo que sí! ¡Ay, arbolazo, güey! ¡No doy mira malo! ¡Ah! ¡Ah! No fue la mejor línea, güey, pero... ¡Ay, aguántame! Sí me di duro, güey! ¡Ah! Pues me di un buen golpe, bandita, pero creo que todo bien, lo que me preocupaba era el hombro malo, el derecho, pero me di en los dos, me di primero, pegué con el derecho, luego remate con el izquierdo es el que más me duele el izquierdo pero bueno vamos con más cautela por andar siguiendo al David mucho flow, mucha grasa me está doliendo creo que fue el puro golpe esperemos pero si me está doliendo un poquito el hombro derecho la neta no uy, qué velocidad qué delicia uy, esta parte siempre es tricky entre los arbolitos ay, güey, creo que me pasó lo mismo no lo puedo creer no, no creo esta parte es buena ahora me va a grabar el David a mí después de mi caída y la trae él ahorita en la visera aquí abajo como yo la traía la de él está un poquito rota entonces vamos a ver ahí el Hypersmooth cómo hace su chamba venga venga, suave lo que va a grabar así ¡Suscríbete al canal! ¿Directo a la fórmula o le damos tantito, un descantito? Pues me ha ido ok. ¿Ya? Escoge. ¡Venga! ¡Vamos! 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 Con cuidado porque salen a través a la luz. ¡Hola! ¿Qué tal? ¡Buenos días! Con cuidado. ¡Ahí quedan los libros! ¡Gracias! ¡Buenos días! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 una tapita que es nada más para que se pueda drenar el agua cuando te metes al mar o a una alberca o donde sea que haya agua es una tapita para que por ahí se pueda salir un poquito el agua entonces pues bueno, eso está mejor eso no lo tiene la 8 realmente este no fue un review como tal esto es nada más las primeras veces que la estoy usando y son mis primeras impresiones y lo que puedo ver es que el Hypersmooth 3.0 si está mucho mejor, o sea si se nota realmente la diferencia, no sé si vieron ahorita en el video no usé el modo boost porque está el Hypersmooth 3.0 y luego está el boost ese, bueno si lo usé pero no lo puse en el video porque recorta un poco más la imagen que sin el boost, les voy a hacer un video ya, un review como tal de esta cámara ya después de haberlo usado un rato, pero bueno, espero que les haya gustado el video, espero que les haya servido de algo espero estar pronto de regreso a la bici después de esta nueva lesión y pues bueno, díganme que les pareció aquí en los comentarios denle like al video y compártanlo se pueden suscribir a mi canal y también les dejo aquí mi Instagram para que me puedan seguir por ahí nos vemos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!